Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, vídeo de Prop Hunt, caza de accesorios en Call of Duty World War 2 Sabéis que suelo subir vídeos de otro tipo, más duelo por equipos, es un poco el modo que más me gusta por aquello de subir mucha experiencia, conseguir armas nuevas, todo este tipo de cosas Pero es que este modo, que ahora mismo no está activo, ha estado activo durante las últimas semanas de forma temporal, por el evento de Resinstance y tal Bueno pues pueden pasar cosas bastante curiosas y lo jugué 4 o 5 veces por aquello de los retos para que me dieran cofres de suministro Y me jugué unas cuantas partidas y he querido subir al canal una, la más divertida de todas sin ninguna duda, por algo se llama Soy una manta, lo vais a ver un poquito después Y bueno, para los que no conozcáis este modo Prop Hunt, el caza de accesorios en español, y para que sepáis que es lo que voy haciendo Bueno, básicamente los dos equipos, hay un equipo que es como si fuera cazador y el otro es el equipo que se tiene que esconder y que toma forma de objetos Por eso vamos disparando, los que somos cazadores en este caso, a todo lo que pasa Ahí hemos visto, si os habéis fijado, una silla que ha ido corriendo y va por ahí, la estoy buscando y no la encuentro Pero bueno, el caso es que tienes que ir disparando a todo porque los enemigos pueden tener forma desde, no sé, bala de paja Armario, yo que sé, silla, mesa, puede ser, de todo Y por eso como he visto la silla se ha corriendo, ahí está, por ejemplo, eso es uno de los, no era un enemigo sino un señuelo Porque cuando los enemigos o nosotros mismos podemos convertirnos en accesorios de ese tipo Además de ser, pues una silla en ese caso, podemos dejar señuelos que son copias de nuestra forma, podríamos decir Que pueden despistrar al enemigo, en este caso yo estoy buscando a un enemigo que se supone que está disfrazado de silla El único, la única pista que tenemos para saber dónde están es ese sirvidito que suena de vez en cuando Ahí debe ser que está muy cerca de él porque ha tirado una bomba de esas de flash, cegadoras Que es la única defensa que tiene el equipo que va disfrazado de accesorio Cuando se acercan los enemigos y ven que le vas a matar, pues tiramos esa bomba flash que yo ahora mismo no tengo Sino que solo tenemos aturidoras, pero cuando somos el equipo que se disfraza de accesorio Que lo vamos a hacer después en la siguiente ronda, es la defensa que tenemos Nos podemos mover o, por ejemplo, como ha pasado ahora, lanzar esa bomba flash para intentar despistrar al enemigo Y la verdad es que funciona bastante, aunque aquí por ejemplo, como habéis visto, por fin he conseguido matar a uno Que era una especie como de armario, no sé exactamente qué era Pero bueno, he hecho la primera sangre, de hecho he matado al primer enemigo porque eran 6 el equipo rival Quedaban 5, ahora ya quedan 4 y los tenemos que buscar por todo el mapa Porque ya os digo, la única pista que tenemos en este modo, que me parece bastante curioso Eso es un poquito largo, pero es bastante curioso, es que cada cierto tiempo, veis ahí el contador que va bajando Pues 5, 4, 3 segundos, suena un silbido, cada uno de los enemigos escondidos como accesorios emiten un silbido Si están cerca, pues podemos escucharlo e irnos a por él Si están muy lejos, como veis ahí silbando, pues no vamos a poder dar con ellos En cualquier caso, pues está bien de vez en cuando disparar a todo lo que se mueva Un poco, pues sillas, el botiquín Veis por aquí que bueno, pues pueden ser desde un... ¡Eh! Eso se está moviendo, ahí está, habéis visto como sale corriendo el tipo Ahora, lo malo de esto es que cuando salen, pues no sabemos dónde están Bueno, me lo he cargado porque ha debido de cambiar Porque también hay una cierta opción para cambiar de accesorio No sabes lo que te puede tocar Pero ahí me he cargado el botiquín Te puede salir desde, pues eso, una piedra Y si te ven y escapas tal, puedes cambiarte y convertirte en un árbol O no sé, unos sacos de esos de arena que están para hacer de parapetos Bueno, tiene bastantes opciones Es un modo bastante divertido en el cual, bueno, pues el objetivo es matar a todo el equipo contrario Quedan tres ahora mismo con vida del equipo contrario Nos quedan 25 segundos, esta ronda es imposible ya que la ganemos Pero bueno, pues tenemos que seguir intentando buscarlo Pero lo divertido, divertido de verdad va a venir ahora después Cuando a nuestro equipo nos toque disfrazarnos Porque vais a ver, es un verdadero espectáculo Y hay momentos, la verdad, bastante hilarantes en este modo caza de accesorios Que repito, creo que ahora mismo no está disponible Lo he estado buscando estos días y ha debido ser temporal Porque ahora ya no está, entiendo que en el futuro volverá Terminamos esta ronda, la hemos perdido Porque no hemos conseguido matar a los accesorios del equipo contrario Y estos somos nosotros ahora mismo Veis que una puerta, una bala de cañón Por ahí una tubería, un caballito de estos Y yo que soy, que soy, pues una manta Efectivamente, una manta Que tenemos que poner en estos 30 segundos iniciales En el sitio, bueno, pues más, más, más Escondido En el sitio más camuflado Para que no nos vean Esta zona de aquí, así como con escombros y tal Parece que me viene bastante bien Hay que buscar un poco como ponernos Para que quede bien alineada Ahí he visto que no me gusta mucho Porque queda como en altura el pico de la manta Pero la podemos fijar con R2 Y luego podríamos igualar pendiente Con el botón cuadrado En este caso yo creo que ni llego a igualar pendiente Porque ahí más o menos Ahí, por ejemplo, no me gusta Ahí más o menos está un poquito más Tiene que quedar creíble al final Para que los enemigos, pues, pasen de largo Me quedo ahí quieto Ya he fijado la pendiente Eso, he fijado el sitio He puesto la pendiente en condiciones Y veis que a la derecha En el interfaz, pues, salen los cambios Dos cambios me permiten Cambiar de accesorio Incluso, bueno, pues Poner copias de mi propia manta Con esos señuelos Y la granada cegadora Que es la que hemos tocado antes Habéis escuchado que yo acabo de silbar Porque cada uno de los Miembros de mi equipo Pues, donde estemos escondidos Vamos a silbar Porque es la única pista Que tiene el enemigo Para irnos buscando, ¿no? Hay 30 segundos Hasta el próximo silbido Por ahí un tipo De mi equipo Ha salido corriendo Es una especie de armario O no sé Exactamente muy bien Por ahí están los enemigos Que están buscando Dentro de la casa Que es una zona Donde suele haber Bastante gente escondida Yo estoy aquí De un momento Sin moverme No tengo ningún problema Ese soldado está disparando por ahí Me empieza a entrar un poco el canquelo Porque está bastante cerca Aparte que se fijan unas piedras Se mete ahí En la casa Queda muy poquito Hasta el siguiente silbido Vais a escucharlo otra vez Ahora yo acabo de silbar Y lo normal es que esos soldados Vinieran hasta esta zona Para ver de dónde viene el sonido ¿No? Porque es esa La única pista que tenemos Cuidado por lo que nos tenemos muy cerca Pero, pero Pasan, pasan, pasan de largo Sí, pasan de largo Esto es muy chulo Hoy estoy yo Podemos rotar la cámara en esta zona Me podría mover Pero ahora mismo les alertaría A lo mejor es quedarme quieto Y bueno, pues como se han metido ahí en el búnker Están ahí disparando un poco a todo Quedan 7 segundos hasta el siguiente silbido Ya solo quedamos 4 con vida Y quedan unos 2 minutos Más o menos para poder ganar la ronda Me muevo Por si acaso a esta zona de aquí Porque como tenía otro silbido Me quedo ahí No me estoy muy convencido De dónde está esa zona Me planto Voy a intentar girar la cámara ahora Para ver si viene o no Ahí más o menos yo creo que estoy bien Esta es otra táctica O no moverte en toda la partida O bueno, pues como El silbido antes ha salido en una zona Y ahora me he venido a esta Ahora la verdad es que estoy bastante bien camuflado O sea, parezco completamente integrado En el mapa Lo suyo hubiera sido Irme todavía más lejos Para que la diferencia de sonidos fuera más grande Pero ahí está el tío Los enemigos que salen corriendo Pasan de largo Disparen Ahora mismo acabo de silbar otra vez No hay nadie por aquí cerca Ese que estaba en el búnker Como que ha pasado bastante de mí El camuflaje es perfecto No me digáis que no O sea, parece que estoy integrado Completamente por el creador del juego Uy, ahí acaba de pasar uno Que parece que no se entera Dispara ahí a una zona de rocas Aquí de momento no 8 segundos hasta el siguiente silbido 5, 4 Te van dando puntos Cuando estás con vida Cuando no te ha pillado el enemigo Quedamos 4 ahora mismo del equipo Acabo de silbar otra vez Le tengo delante O sea, que torpe Que torpe es Porque lo normal es que estando aquí Hubiera venido hacia la fuente del sonido ¿No? Pero bueno ¿Qué ahora vamos a hacer? Han matado a otro enemigo O sea, a otro amigo de mi equipo Quedamos 3 solo con vida ya Y solo queda un silbido final Atención 10 segundos para el último silbido Hay que aguantar 35 segundos con vida Para conseguir ganar la ronda Llega lo mejor del vídeo Estad atentos Porque vamos a emitir el último silbido Y vamos a ver si podemos pasar desapercibidos Ese es el último silbido Acaban de matar a otros Solo quedamos 2 con vida Bueno, parece que va bien Quedan 23 segundos Estamos seguros Ojo que viene un tío Me dispara Hay que lanzar la granada Y rápidamente Esa granada flash Intentar huir Hay que salir a otra zona A ver donde me puedo quedar Aquí por ejemplo A ver si no Me ve He pasado desapercibidos Se ha metido ahí dentro Quedan 9 segundos 8, 7, 6, 5, 4 Solo quedo yo con vida 3, 2, 1 Y lo hemos conseguido Sí Ronda ganada He estado a punto Cuando quedaban nada Muy poquitos segundos De morir Pero hemos ganado Si os ha gustado este vídeo De caza de accesorios Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien Buen trabajo